Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, muy amables. No sé si teníais preparada alguna presentación o si queréis estar introduciendo un poco la audiencia sobre la situación. No, decía que si te parece, Claudio, hago unos 10 minutos no más de contexto político, digamos, en el que está inmersa la Argentina en esta coyuntura. Y luego te cedo la palabra para profundizar más en los temas económicos y financieros de los desafíos que la Argentina enfrenta, bueno, una vez más. José María, discúlpame, finalmente he logrado de nuevo conectarme y quería simplemente mandaros un saludo a Claudio y a ti y a quienes nos acompañan. Gracias. Desde el punto de vista institucional, agradeceros a Claudio muy especialmente y a ti, José María, el que hayáis aceptado esta invitación de UDE a participar en esta webinar. Creo que contigo lo he compartido, no con Claudio. Para nosotros la presencia de UDE en el cono sur, en Argentina y en el cono sur es clave. Como bien conocéis, UDE es hoy una escuela de negocios de referencia en Europa y, por tanto, para nosotros ese vínculo con la Argentina y con el cono sur es clave. Y, además, quiero deciros que nosotros estamos viviendo el espíritu de UDE a hacer de la crisis una oportunidad. Y, sinceramente, creo que las cosas en ese contexto de crisis, en ese contexto de incertidumbre, en ese contexto de pandemia, en ese contexto de desaceleración de la economía, realmente estamos definiendo un modelo de institución que sea útil, que preste servicios, que forme, que genere talento y que ayude en la reconstrucción y en la salida de la crisis. Y, para eso, lo que estamos haciendo es... Todo el mundo migra hacia la virtualización. Nosotros no hemos migrado porque estábamos. El desafío no es migrar a la virtualización. El desafío es ofrecer calidad en la virtualización. Ese va a ser el elemento diferencial y en eso estamos. Por eso, estamos diversificando, ampliando nuestra oferta formativa en digitalización, en el mundo de la economía y la empresa. Y algo importante que quiero compartir, porque sé, José María, que a esto tú le dabas mucha importancia. Finalmente, están ya aprobados los dos másteres de emprendimiento con la Universidad Complutense. Por tanto, vamos a tener el aval, el respaldo de la Complutense para impartir dos másteres de emprendimiento que son avalados, entre otros, por el Banco de Santander, su programa Compluemprende. De hecho, en ese marco se han movilizado más de dos embajadores del programa a lugares distintos donde se está haciendo emprendimiento e innovación, desde Silicon Valley a Israel. Y yo creo que ahí tenemos un gran aval para avanzar. Yo solo quería agradeceros vuestra presencia. Voy a seguir un ratito, pero tengo otro compromiso. Pero invitaros a participar muy activamente en este proyecto, a ser protagonistas de este proyecto. Claudio, gracias por la colaboración y la relación establecida con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y gracias a ti, José María, por ayudarnos a estar más presentes en Argentina y en el Cono Sur. Y, insisto, sentiros partícipes de este proyecto de Escuela de Negocios que, como todos, nos estamos adaptando. Pero creo que nuestro suelo es sólido porque ya estábamos en la virtualización, ya estábamos en abierto. Y lo que queremos es aprovechar esa oportunidad para consolidar la calidad de la oferta que estamos ofreciendo. Disculpa, José María, que te haya interrumpido. Perfecto. Gracias, Rafael, a ti. Y gracias a todos los que nos acompañan. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Bueno, voy a seguir por donde Rafael había hecho la introducción. La Argentina tiene un gobierno que no tiene un año. Y exhibe un desgaste llamativo, aún para estándares argentinos. Si es verdad que las crisis ofrecen una oportunidad y el tamaño de esa oportunidad se define en función del tamaño de la crisis, creo que estamos enfrente a una gigantesca oportunidad porque estamos inmersos en un proceso muy, pero muy, muy complicado, muy serio. Ya en un minuto Claudio lo va a definir mejor en sus variables económicas, pero políticamente la Argentina no está encontrando un rumbo de gobernabilidad razonable. Obviamente hay temas estructurales. Obviamente hay temas estructurales. Y, por cierto, esta elección que emergía con dos coaliciones, que en realidad son como dos coaliciones, no hay bipartidismo en la Argentina, ya no existe, pero estas dos coaliciones arrojaron un resultado electoral que podía hacer prever un esquema de cooperación. O sea, 41 contra 48 que saca el frente liderado por el partido justicialista, por el peronismo, con Alberto Fernández y Cristina Kirchner como figuras, digamos, de esta coalición, como presidente y vice. Es decir, si uno mira sistémicamente la política diría, bueno, mira, con este resultado hay incentivos importantes para cooperar, para generar consensos en la arena parlamentaria. Sin embargo, al poco tiempo de andar y antes de la existencia de la pandemia, digamos, bueno, la vieja práctica de, digamos, del monopolio de un hiper ejecutivismo que padece la Argentina, que otorga facultades a la presidencia de gobernar a través de decretos de necesidad y urgencia, que luego deberían ser en tiempo refrendados por el Congreso, y eso, bueno, ese equilibrio cooperativo en realidad tuvo muy poca vida, muy corta vida. Se restableció con la pandemia, al menos en el ámbito sanitario, algo que los primeros meses de una cuarentena que tengo entendido que estamos en el récord mundial, cuyos efectos no solamente en la economía, sino en la vida cotidiana, en las relaciones, en la, digamos, en la sociabilidad del país y en la política desde el punto de vista de las libertades y los derechos han sido bastante deleterios. Y el gobierno ha asumido esta tarea centrado en dos cuestiones. Una, diría, era cerrar el tema de la deuda externa, cosa que acaba de hacer, con relativo éxito. Y la otra, bueno, el manejo de la crisis sanitaria, de la crisis provocada por el COVID. En el medio, si tuviera que definir este gobierno con una palabra, sería vamos viendo. Es un gobierno de vamos viendo, vamos tomando una decisión hoy, otra mañana. No hay un plan, el presidente se ha jactado de señalar que no le hace falta. Es decir, que estamos en un momento tremendamente crítico, arrastrando una recesión que ya viene del gobierno anterior, con problemas de cuello de botellas por todos lados, con muy poca cooperación en la arena política, y mientras tanto vamos viendo. Con el vamos viendo hemos llegado hasta ayer, que se ha presentado el presupuesto para el año siguiente, para el 2021, con unas metas que, digamos, bien podrían ser materia de un trabajo de ciencia ficción, porque muy difícilmente, con las variables que hoy exhibe la economía, y lo dejo a Claudio en un minuto, ese presupuesto, digamos, pueda tener algún viso de ser cumplido, en alguna de las metas que se han trazado. Entonces queda por delante, digamos, una sensación de que realmente se gobierna muy lejos de los problemas que la sociedad tiene como prioritarios, en ausencia de un plan sólido de desarrollo, con una agenda, digamos, muy autorreferencial por parte del gobierno, muy dominada por cuestiones que no quiero, digamos, cansar aquí, pero tienen que ver con problemas que son bastante privados, digamos, de la esfera judicial de la vicepresidenta, de la señora de Kirchner, arrastrando todo el Ejecutivo detrás de esa agenda, en temas como una reforma judicial, que realmente la sociedad, frente a los problemas inmensos que enfrentan el día a día, de esta larguísima cuarentena, y crisis recesiva que arrastramos, ve, digamos, como demasiado lejanos, como que están los gobernantes. Si ya existía cierto desapego de la política respecto a la sociedad, un gap, digamos, bastante difícil de llenar, en este momento yo diría que esta desafectación que tiene la sociedad con respecto a su clase política, ha llegado a niveles preocupantes. Entonces, seguimos en esta lógica del ejecutivismo, del hiper, en este caso debería decir hiper vicepresidencialismo, porque ya no queda claro, digamos, quién conduce el Ejecutivo, si la vicepresidenta, perdón, o el presidente electo, y con una situación realmente de incertidumbre y de inestabilidad, digamos que hasta para nuestros estándares, que decía que estos problemas los arrastramos de carácter estructural, son altamente preocupantes. Esto obviamente contamina el clima de negocios, la posibilidad de generar reglas más o menos estables en el mediano plazo, del largo plazo ya hemos perdido la noción, y estamos con un gobierno que está, y un presidente que están sufriendo un desgaste temprano, muy pronunciado, con una caída en estos días, muy pronunciada también de su imagen positiva, y lo más preocupante para mí con esto, cierro, es este desajuste completo entre qué es lo que se está gerenciando políticamente y cuáles son las necesidades, digamos, más urgentes que la sociedad vocea de manera muy inorgánica y anómica a través de autoorganizarse, redes sociales, protestas sectoriales, enfermeros, policías, en fin, movimientos sociales. Es decir, hay una situación de inestabilidad muy profunda no gobernada. Es decir, Argentina es un país que genera estas inestabilidades y ha encontrado en algún momento algún tipo de solución. No debe de extrañarnos que la próxima demanda sea una demanda de orden. Esta demanda de orden puede tener distintas ofertas y aquí también, en cómo se ofrezca este orden, fíjense que estamos en un estado completamente de excepción desde el punto de vista institucional, vivimos en emergencia y a través de decretos. Es decir, la oferta de este orden puede tener también ribetes. Es decir, complicados para la calidad, digamos, de la democracia, para la institucionalidad y para sostener en el tiempo reglas de juego más o menos estables. Bueno, con esto yo termino. Le dejo la palabra a Claudio, que le agradezco mucho, Claudio, que haya aceptado también esta invitación. Bueno, muchas gracias. José María. Ahí está, la palabra desmuteado, que es la más famosa en esta época, ahí lo estoy. Placer saludarlos. Ahí se me escucha bien, Rafael. Sí, perfecto. Se te escucha muy bien, Claudio. Y José María, muchísimas gracias por la introducción. Muchísimas gracias a todos por esta invitación. Que haya empezado José María antes no es casual, simplemente es demostrar que casi en todos los países del mundo, en Argentina uno más, los problemas son más políticos que económicos. Claramente es de decisión política. La economía viene detrás de la política. El otro día me tocaba escribir una nota que la titulé con una escena del padrino, la película del padrino, que dice, en un momento, el padrino, le dice a Andy García, que las finanzas o la economía es un arma. Pero el que apieta el gatillo generalmente es la política. Y ese es el debate hoy que se da alrededor del mundo. Vamos a concentrarnos en un par de cosas que conocemos, no en lo que no conocemos. Y creo que en el mundo hay mucha incertidumbre hoy, y hay muchas cosas que no vale la pena, o al menos sería fantasioso. Pero sí me quiero concentrar en algunas cosas que conocemos, para referirme un poquito a la Argentina. Lo primero que quiero decir, y atento a la palabra de Antonio inicial, nosotros en Argentina le damos una vuelta al dicho de que crisis es oportunidad. La verdad que crisis es crisis. Y es crisis. Oportunidad es para pocos. Es para el que está preparado. Entonces, si este es el desafío, y creo que el evento de hoy es, tratemos de prepararnos, porque la crisis, si no todo el mundo pediría crisis, dame crisis, porque después viene una época buenísima. No. Las crisis son muy duras, y nosotros que tenemos tantas encima, el tema es cómo prepararnos para estos momentos. Primer punto. El mundo decidió vivir con pandemia. Ya no post-pandemia, sino con pandemia. Porque en el fondo, vamos a tener que adaptarnos, ustedes lo están viviendo en España hoy, nos vamos a tener que adaptar, vamos a tener que seguir trabajando, pero en los países más pobres, como Latinoamérica, Perú, Colombia, Argentina, que tienen 50% de informalidad, nosotros no nos podemos quedar tan abiertamente en casa. No somos ricos que podemos decir, bueno, nos quedamos en casa y el Estado viene y nos solventa, como pasó en Estados Unidos o en algunos casos en ustedes. Nosotros somos un país que el 50% de la economía es informal. Con lo cual, así como hay un dólar blue, empieza a haber cuarentenas blue. Depende el nivel de escrúpulos que tiene cada uno y poder aceptarla o no poder aceptarla. Por lo tanto, los gobiernos en América Latina y precisamente en Argentina no controlan históricamente la situación porque la mitad va por afuera. Ustedes, en la universidad, habrán aprendido que los bancos centrales regulan el costo del dinero para impulsar una economía o para frenarla. Suben la tasa de interés para frenarla o, como ahora, bajan la tasa de interés para que no tenga sentido ahorrar en dinero y la gente consuma. Nosotros no podemos eso. Porque como hay más plata fuera del sistema que dentro del sistema el Banco Central regula sólo a los que están dentro del zoológico. Pero hay más gente fuera del zoológico que dentro del zoológico. En Perú pasa lo mismo, 70% de informalidad. Por eso nuestros países son particulares y no hay una receta única. ¿Qué se dice más o menos dando vuelta en el mundo? El mundo juega a favor hoy de América Latina. ¿Por qué? Por dos aspectos fundamentales. Si yo les digo a ustedes, subió el euro, lo saben ustedes más que nadie, de uno llegó a tocar uno de 18, cerca de uno estaba primero. Recuperó el petróleo otra vez hoy a la mañana arriba de 40. Subió la soja, subió el trigo, subió el maíz, subió el oro, subió la bolsa, el Dow, si bien la corrección de estos días cerca del máximo histórico, el Nasdaq en el máximo histórico, hasta Nike hoy subió 9% con el balance que presentó. Algunos de ustedes y José María me van a ir a decir no, Claudio, no está subiendo todo. Lo que está bajando es el dólar. Lo que baja es la unidad de medida. Lo que estamos en presencia es una devaluación del dólar. La argentinización del mundo. En la Argentina pasa lo mismo. Si sube la leche, sube la carne. No, no, no es que sube todo. Baja el poder adquisitivo del peso y eso es inflación. ¿Por qué es una buena noticia para nosotros? Porque aunque no haya aumentado la demanda, la gente prefiere ahorrar en bienes que en dinero. Y eso produjo que la soja, el trigo y el maíz hayan subido 40% desde el inicio de la pandemia. Eso representa 5.000 millones de dólares más para nuestro país, no por mayor producción, sino por mejores precios. ¿Qué otro factor juega a favor de la región? Déjenme hacer una pregunta a los participantes que están acá. Obviamente yo no les veo la cara, pero a Florencia, a Germán, a Gustavo, a Iván, a Esteban, de paso estoy tomando listas, Jazmín, Joaquín, etcétera. Les pregunto, ¿quién de ustedes le encantaría vivir de rentas? Dejar de trabajar, estudiar lo que a uno le gusta, ir a la playa y vivir de rentas. A todos, ¿no? Olvídense. No vamos a poder. José María, vas a tener que seguir trabajando. No vas a poder. ¿Por qué? Porque la tasa de interés en el mundo es cero. No hay renta. Condición muy buena para la Argentina para reprogramar la deuda. Escuchen esto. El 86% de los bonos del mundo rinden menos del 2%. 86% de los bonos del mundo rinden menos. España no es que está libre de problemas políticos. Sin embargo, consiguen plata. Colombia el lunes tomó a 30 años, escuchen bien, a 30 años en pesos colombianos al 7 y medio anual fijo. ¿Eso qué significa? No hay aplicación para el dinero. Solo el 3% de los títulos públicos rinden más que el 5%. Y ahí estamos nosotros. Argentina, Ucrania, Turquía, ahora, Venezuela, Egipto, Líbano, Irak. Bueno, muchachos, bueno, amigos, que el costo de oportunidad del dinero sea cero y que las materias primas suban es una buena oportunidad para América Latina. Brasil lo está aprovechando. Colombia lo está aprovechando. Chile lo está aprovechando. Argentina no. Nosotros nos estamos perdiendo esa oportunidad. ¿Por qué? Dirán ustedes, por soberbios, como siempre, no la merecemos, por creer que sabemos más que el resto, por error, porque no estamos generando un ámbito de confianza para que la plata venga. Como todos los países del mundo, Argentina resolvió el problema del déficit fiscal 8,5% este año va a ser 4,5% del PBI el año que viene emitiendo. Tengo el doble de pesos por menos producción. Perdónenme lo poco profesional en el gráfico. Pero tenemos el doble de pesos con PBI cayendo. cualquier persona que pase por un universitario sabe cómo termina esto. Si hay más moneda y menos producción, si no aliento a la producción para que produzca más, voy a tener restricción de oferta, que es la síntesis económica de lo que le pasa a la Argentina hoy. las capacidades instaladas pueden usarse a la mitad. Por lo tanto, una fábrica que producía 10 puede producir menos por protocolo COVID. Al mismo tiempo, al haber más pesos y menos producción, la producción no alcanza a abastecer la poca demanda. Y entonces, y voy, y después me encantaría interactuar con ustedes y ir a preguntas y respuestas, lo que tengo para decirles es que a cada lugar del mundo se le puso una letra de recuperación económica. China es una B corta. ¿Por qué? No es que estoy opinando, es dato. Ya recuperó el 80% de capacidad instalada, va a crecer este año 3% anual, luego de haber tenido el peor primer bimestre de su historia. Pero recuperó en una B corta. Con una ventaja enorme para nosotros entonces, porque sobrevalorizó el yuan. se apreció el yuan. Quiere decir que con menos dólares compran más cosas. La buena noticia para la Argentina o para la región. Segundo, Estados Unidos dice que va a ser una W. ¿Por qué una W? porque ahora rebotó, vienen las elecciones y se está cayendo y por rebrote del COVID se frenó de nuevo, pero después va a arrancar. A Europa se lo llama Nike. Es como que crece en U, pero después se va a quedar congelado por sus líos políticos. Todos los países de Brexit y ustedes, no les voy a explicar a ustedes, genera menos poder político y eso le pone un tope a la recuperación. Algunos países latinoamericanos es una L porque como no tienen moneda, se dolarizaron, Ecuador, Panamá, terminan haciendo una L, les va a costar mucho recuperar. ¿Saben qué letra le pusieron a la Argentina? La K de Kilo. Y no por un tema político de los Kirchner. ¿Por qué la K? Porque a algunos les va a ir muy bien y ya arrancaron y a otros les va a ir muy mal. O sea, la letra K. Y en eso, a la Argentina ¿a quién le va a ir bien? Y obviamente, muy limitado al que es proveedor del agro porque el agro arrancó en un mundo que mejoraron los precios y Argentina tuvo buen clima a diferencia de Estados Unidos y demás. Con lo cual ahí hay negocios. En la construcción va a haber negocios. ¿Dónde hay más negocio? En la educación. De hecho, nosotros estamos muy motivados con el acuerdo que firmamos con la universidad de trabajar juntos porque entendemos que la capacitación pasa a ser el conocimiento lo más esencial para enfrentar la generación que viene. Porque ya no es un problema de stock, ya no es rico el que tiene materias primas, es rico el que le agrega valor agregado. Entretenimiento en algún factor, si bien hoy es el más castigado, pero empiezan a través de los juegos, las playstation, solo con ver las acciones que más subieron, Amazon, Apple, etcétera, Microsoft, las fans, Facebook, Apple, Amazon, etcétera, tiene que ver con hacerme la vida más fácil. Las segundas que más subieron se llaman granolas, Glaxo, AstraZeneca, Nestlé, Novartis, que son los que cuidan la salud por ese valor. Bueno, como Argentina tiene ventajas comparativas, va a haber grupos como Cluster que les va a ir muy bien, pero a otros, obviamente ligado al turismo, obviamente ligado a la producción local, obviamente ligado al consumo interno, por baja de salario, les va a ir peor. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el análisis tiene que hacerse más micro, no general. Conclusión, el mundo sopla a favor, pero Argentina no lo está aprovechando, cometiendo errores que ya cometió, que es afectar la credibilidad de su moneda. Un país sin moneda no puede planificar a más de tres años. A ustedes les pasó en algún momento hasta que pasaron al euro y entonces uno puede hacer contrato a cinco o diez años. Nosotros no podemos hacer contratos a seis meses porque no tenemos variable de ajuste en ese contexto. El gobierno tiene una teoría, no importa lo que yo pienso, no importa lo que José María piensa, lo que importa es lo que piensa el que tiene la decisión hoy y el que tiene la decisión hoy cree, está convencido que la inflación no es un producto monetario. No es lo que yo pienso, pero no importa. Ellos creen que es por algún pico del dólar, con lo cual creen que controlando y regulando las variables van a poder controlar la economía. Les repito, si el 50% de la economía es informal y es chiquita, con regulación no lográs frenarlo. En el último artículo que yo escribía lo titulé de esta manera, uno puede acercar el caballo al río pero no lo puede obligar a beber. Yo puedo obligar a una sociedad a liquidar stock pero no los puedo obligar a producir de nuevo. Eso termina en un choque y ese choque es de desabastecimiento más que de inflación. Hay un problema peor que la inflación que es el desabastecimiento, no conseguir los productos. Por lo tanto, me parece que Argentina en esta estructura y con esta forma no tiene un buen desenlace. Vamos a aumentar mucho la conflictividad. Repito, sin gente privada que produzca no hay cobro de impuestos, no hay contribuyentes y sin contribuyentes no hay Estado que pueda ayudar a la gente. Sin financiamiento y sin manera de conseguir dinero fresco es imposible que Argentina pueda enfrentar de esta manera. Por lo tanto, mi percepción es que hay que estar preparados, vamos a tener distorsiones sociales, vamos a tener distorsiones de precios, pero después la recuperación va a ser tan fuerte como en otros países. Creo que Argentina va a ser una oportunidad, no ahora. Cuando salgamos de la confusión que tenemos y cuando uno sale de la confusión y esto termino con mi último ejemplo. Hay un premio Nobel de Economía llamado Samuelson que se basó en Keynes pero escribió algo muy interesante que decía no hay peor dolor que el soportable. Repito, no hay peor dolor que el soportable. ¿Por qué? Porque es soportable. ¿Cuándo cambias? ¿Cuándo cambian ustedes cada uno de los que están acá? ¿Cuándo haces un cambio? Cuando no aguantas más. Yo creo que Argentina la están llevando a ese extremo pero va a cambiar su política porque si no no vamos a poder enfrentarlo. Sin cambio de gobierno necesariamente porque ya nos pasó muchas veces a la fuerza el mercado es el que termina sin dinero regulando los precios reales poniéndote o haciendo los ajustes que la política a veces no se anima a hacer. Lo hace el mercado. El mercado es más sangriento en la toma de decisiones y el mercado es la sumatoria de todos nosotros. Sin más de mi parte un placer y escucharlo si alguien tiene alguna pregunta para José María para mí para Rafael y hacer esto más interactivo. Pues muchas gracias por tu intervención Claudio muy didáctico bueno con respecto a la intervención de José María ese vamos viendo que decía del gobierno argentino creo que debe ser un mal en muchos gobiernos de muchos países incluido España que parece que es una improvisación constante o sea que ese vamos viendo lo padecemos aquí también y luego si os parece os paso algunas preguntas que tiene la audiencia David Penayo pregunta el dólar brú ¿qué definición exacta tiene versus el dólar oficial de Argentina? Creo que se refiere al tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el peso pide que deis un ejemplo Simple hoy un dólar oficial es el que vende el gobierno el que puedo comprar a través del banco central y ir a un banco ¿cómo hacen ustedes? ir a un banco y transferir esos dólares tienen limitante un argentino tiene un limitante de que puede comprar solo 200 dólares por persona y las personas jurídicas las empresas no pueden acceder al tipo de cambio no es un mercado libre no puedo acceder para eso o sea si soy una persona física puedo comprar 200 dólares si quiero comprar más o una empresa jurídica puede comprar más hay una manera de hacerlo legal y transparente que se llama contado con liquidación ¿qué significa? yo con mis pesos compro bonos esos bonos los vendo en dólares porque cotizan en Nueva York ese mismo bono en dólares o acciones ejemplo su vieja y conocida amiga YPF yo puedo comprar acciones en Argentina y venderlas en Nueva York y desde ese punto de vista puse pesos y cobré dólares eso se llama contado con liquidación y ese dólar hoy está en 145 pesos 149 puesto en Estados Unidos 140 en Argentina y hay un mercado blue que es privado entre personas es Rafael tú me dices Claudio voy a ir de unos días de visita a la Argentina llevo 100 euros y voy a decir voy a la casa de cambio a venderlos y yo te voy a agarrar del brazo Rafael y decirte no Rafael no yo te lo compro en la casa de cambio te lo van a pagar 75 y yo te los voy a pagar 145 te vas a decir uy me sale la mitad vivir en Argentina si te sale la mitad no pagues el hotel con tarjeta de crédito no uses la tarjeta de crédito no uses nada formal porque si usas la tarjeta de crédito te lo van a evitar el tipo de cambio oficial eso es el dólar blue porque es blue porque no está regulado por ningún lado pero camina por las calles de Buenos Aires pero en cualquier lugar de Latinoamérica pasa y vas a escuchar gente que te va a gritar al oído cambio 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 te va a hacer caritas se va a parar en la puerta del hotel usted tiene que vender sus euros y sus dólares se llama blue porque no es un mercado formal pero no lo subestimaría no es formal pero les conté el 50% de la economía argentina hoy es formal no sé si está claro ahí Rafael o José María que les hagan si no ha habido ninguna pregunta más en ese aspecto para complicarte la existencia que que nos cuentes cuántos dólares hay en Argentina mirá es rarísimo vos sabés que eso los dólares el único emisor de dólares amigos es la Reserva Federal es el único que emite dólares y tienen un numerito arriba y ese numerito para ellos es una exportación entonces se sabe en la página de la Reserva Federal ustedes saben cuántos dólares hay en el mundo dando huevos ustedes saben que hay más dólares fuera de los Estados Unidos que dentro de los Estados Unidos ¿por qué? porque lograron algo que no sé cómo lo hicieron que es confianza ustedes compran un dólar y es ahorro y el 62% del mundo usa dólares te los toman viajo a cualquier lugar del mundo acá había una señora que tenía agencia de viajes me contaba y después hablamos un patito en cualquier lugar del mundo el 62% de comercio se hace en dólares el 25% en euros y el resto en otras monedas incluso China es la segunda economía del mundo pero ninguno de ustedes ahorra en yuan no es una moneda habitual de ahorro el dólar sí y hay más dólares fuera de los Estados Unidos que dentro de los Estados Unidos ranking según la Reserva Federal el mayor tenedor de dólares en el mundo son las bancas privadas de los bancos fuera de los Estados Unidos el segundo es la Reserva Federal Estados Unidos el tercero es China que tiene 80 mil millones de dólares físicos perdón me equivoqué el tercero es Rusia que tiene 80 mil millones de dólares físicos el cuarto es China con 50 mil millones de dólares físicos físicos los tienen escondidos el quinto es Argentina que tiene 45 mil millones de dólares físicos lo divido por cantidad de habitantes y da que Argentina tiene escondidos en la caja de seguridad en medias en una caja de zapatos enterrado bajo tierra 1.600 dólares por persona es el país con más dólares per cápita guardados escondidos nosotros lo llamamos técnicamente fuga de capital pero en realidad es que como no tenemos moneda y hace mucho que no tenemos moneda el argentino ni bien tiene algo porque no puede ahorrar en NASCAR no puede ahorrar en SOCAS una clase media en que ahorra y los va comprando de a 20 por eso el dólar blue es tan importante y los 20 fuera del sistema y además repito no todo lo que está hecho en Argentina es declarado entonces desde ese punto de vista fíjense que siempre aparecemos todos en todas las listas que aparecen ahora Pincel y todas que están dando vuelta por el mundo pues perfecto muchas gracias Claudio me apunto ese consejo para cuando vaya a Argentina nos pregunta también Daniel Rogeri creo que nos escribe desde Brasil si en Brasil las commodities van a contribuir a la evolución económica creo que un poco en línea con lo que habíais dicho de esa apreciación de las materias primas no sé si en el caso de Brasil tenéis una opinión similar si Brasil es capturó los números de Brasil mejoraron mucho es uno de los que viene rebotando tiene su conflictividad política también pero los números lo ayudan de hecho de los países emergentes de todos los fondos de inversión el último mes fue el que más ahorros capturó de hecho su moneda si bien estos días se le evaluó un poquito está en 5.50 al real recuerden que estuvo encima de 6 o sea la moneda se apreció incluso llegó a tocar 5.20 ahora cayó a 5.50 pero sí Brasil no tiene retenciones no tiene y está viviendo un muy buen momento de exportación de cereales ahí hay un problema justo les tiro un dato que yo no lo conocía lo aprendí hoy a la mañana me tocó estar en un evento del campo y tiene que ver con la logística del comercio marítimo que eso va a ser un nuevo punto de contacto que nosotros no teníamos en cuenta que tiene que ver que cuando ustedes mandan un barco al océano y tarda un montón para trasladarlo a mercadería a Europa o para trasladarlo a Asia o Pacífico las embarcaciones tienen que cambiar su gente cada X cantidad de tiempo y ese problema de logística del cambio de embarcaciones hace que América Latina estando muy lejos encarezca un poco el coste porque hoy un viaje post-COVID o durante el COVID es mucho más caro por protocolo de lo que era antes con lo cual sigue el comercio pero va a ser inflacionario porque el aumento de costos pasa esto de logística de llevar la mercadería de un lugar a otro por todos los protocolos que hay que cumplir y la gente que hay que reemplazar nosotros no lo teníamos contemplado y es un cuello de botella que empieza a nacer en Brasil también que es no es solo producir sino poder trasladarlo Pues muchas gracias Claudio preguntan también ¿cómo será la inflación en Argentina de cara al 2021 2022? Yo había leído que las expectativas eran en torno a un 29% sé que no tenéis la bola de cristal pero no sé si podéis dar una aproximación Sí tenés razón no tengo la bola de cristal también soy de equivocarme pero hay algo que estoy seguro va a ser mucho más que el 29 Eso seguro No va a poder mantenerse pero por lógica no por lógica primero ¿qué forma parte de la inflación? Si yo tengo que producir este celular un tercio es tipo de cambio un tercio es salario y un tercio es servicio lo que pago de energía para todos los servicios que pago Las tres cosas van para arriba en la Argentina ya tenemos conflicto de salario que fue lo que el 2020 hubo una licuación de salario muy importante porque todos tenemos el mismo salario pero la inflación fue del 40 con lo cual hubo una pérdida del poder adquisitivo eso le pone un tope al consumo también pero ese tercio va a subir va a haber presión salarial ya empezó a haber con la policía etcétera los servicios los servicios van a subir ya van a empezar a subir porque antes no había uso por ejemplo alguien decía dentro de la inflación está el cine y cuánto vale el cine no sé no hay cine ah bueno ponemos el precio anterior y cuánto vale peluquería no sé no hay peluquería entonces ponen el precio anterior y cuánto vale el colegio de los chicos y no hay colegio bueno pongo pero todo eso va a arrancar con lo cual es probable que valga más del valor no va a valer menos va a valer más y por último el tipo de cambio se está devaluando el oficial al 3 y medio mensual y festejamos eso ese es el piso por lo tanto para mí el piso de la inflación es 4% mensual por todo lo que dije antes no sé José María si querés agregar algo no tengo mi pelota de cristal es aún más pequeña que la tuya así que no 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 pero estoy seguro sí que que el 29 es una expresión de deseo ya imposible no no seguramente mucho mucho más nos preguntan también si creéis que el poder económico mundial ya está instalado en China y pasa a tener esa nueva hegemonía y le quita el relevo a Estados Unidos José bueno hay un de la pregunta lo que lo único que me hace un poco de ruido es el ya instalado ya instalado me parece un poco prematuro significa un desplazamiento casi automático Estados Unidos sigue siendo una economía la más importante y no no me parece que ya instalado sí creo en una en una paridad de fuerzas en algunas regiones lo hemos visto ya en África con una influencia creciente y presente de China y creo que América Latina y particularmente América del Sur o Suramérica es un territorio de contienda en parte también por la complementaridad de comercio digamos o sea que sí que vamos a ver esta presencia creciendo y estando más presente Bárbaro gracias José María yo solo para agregar una cosita a nivel de mercado no geopolítica José María sabe más a nivel de mercado déjeme decirle que en el fondo son socios claro y en el fondo somos todos socios o sea todos nos necesitamos China sin Estados Unidos sin el mundo del consumo no va a ser eficiente empieza a tener inflación ellos mismos por producción y es el mayor tenedor de bonos del tesoro americano por lo tanto podrán discutir lo que fuera pero en el fondo son socios yo creo que el mundo va a evolucionar está evolucionando y son más racionales de lo que creen nos pregunta también María Luciana lo que habías comentado antes que tiene una agencia de viajes en Argentina y como veis la recuperación del turismo si va a estar muy complicada sí y lo sabe y lo está viviendo por dos problemas primero restricción de viajes por divisas porque el que viaja al exterior Argentina siempre fue deficitaria turísticamente nosotros viajamos más al exterior de lo que recibimos ustedes son un país de turismo donde están donde están cerca de todos lados Argentina es un país de destino final porque el que viene a Argentina se tiene que quedar en Argentina no es que va rotando puede ser un mochilero alrededor de América Latina pero el argentino viaja mucho afuera como va a necesitar dólares y hay una restricción yo creo que vamos a tardar un año en esa recuperación tarde o temprano se va a dar pero vamos a tener un año bastante conflictuado con más turismo interno que turismo externo con algo de turismo receptivo pero tiene que mejorar un poco la seguridad para que el turista venga acá y no se siente inseguro es un país hermoso ojalá puedan venir pero me parece que si la agencia está para argentinos en el exterior el año va a seguir complicado si es para atraer gente a la Argentina Rafael vengan vendan el dólar blue los euros blue y va a ser un regalo Sí, ya lo creo Bueno, a nivel de turismo creo que muchos países no estamos viviendo la misma situación por desgracia también al hilo de las materias primas nos preguntan si puede haber buenas oportunidades en minería y si veis alguna posibilidad de que las provincias mineras en Argentina pues se coordinen mejor y puedan aprovechar la oportunidad con relativa independencia a lo que esté pasando en Argentina si se podrían desmarcar un poco Sí, para mí sí de lo que conozco de la Secretaría Actual de Minería y Energía son bastante lógicos son gente de las provincias mineras es una linda posibilidad Argentina tiene fíjense que Argentina tiene un problema en la llegada del puerto Chile en la misma cordillera tenemos compartimos cordillera con Chile ellos exportan 40 mil millones de dólares y nosotros 6 mil en la misma cordillera está bien que ellos tienen la salida al Pacífico y nosotros tenemos que pasar al Atlántico pero el potencial es enorme el tema es que hace creo que 20 años venimos diciendo el potencial es enorme el potencial es enorme y no arrancamos dentro de la gestión de este gobierno yo creo que son bastante lógicos porque están manos de gobernadores del interior mineros de San Juan y de Mendoza sí, yo creo que ahí hay una oportunidad después depende de la política yo agrego solamente estoy de acuerdo con Claudio obviamente creo que sí que obviamente la oportunidad está pero también hay que agregaría que la economía política del sector minero en Argentina siempre fue muy complicada en parte porque también arrancó mucho más tarde y con mucha menos presencia que que en Chile digamos nunca ocupó esa centralidad digamos en su balance comercial porque había otros productos más abundantes y a manos para obtener pero el sueño de una Australia argentina que combinara recursos naturales mineros con alimentación siempre se demoró por razones que creo que tienen que ver más con intereses con actores con el timing y donde hay cierto ambiente favorable en algunas provincias pero no tan favorable en otras que también encierran un gran potencial y donde la explotación se demora o se complica Perfecto nos pregunta también Iván Gentile pregunta yo creo que habitual cuando se trata la situación macroeconómica en Argentina si creéis que puede haber riesgo de corralito Hoy no riesgo fundamento no fundamentos no la plata está la plata está en los bancos no es como el 2001 en el 2001 nosotros hacíamos plazo fijo en dólares y los bancos los prestaban en pesos hoy no pueden hacer eso con lo cual los dólares están si yo miro los dólares que hay en Argentina en los bancos y la liquidez de los bancos porque cotizan en bolsa todos los bancos y eso lo puedo ver los fundamentos tendría que ser rotundo diciendo no no hay riesgo ahora estamos en manos de un sistema político que son raros y como decía un colega ayer le gusta mucho lo ajeno entonces es un problema eso pero sería un robo no sería lógico si es por lógica mi respuesta es no ahora me dicen poner las manos en el fuego no yo ya no perfecto nos preguntan también bueno al margen del tema de las materias primas si Argentina y América Latina pues tendría potencial para exportar otro tipo de servicios relacionados con la tecnología como programadores e ingenieros de sistema no sé una transformación un poco también como la que hemos vivido en España empezar a exportar servicios de valor añadido no sé cómo lo veis en el caso de Argentina es que va todo lo mismo la oportunidad existe y buenos negocios hay el tema es que ganes plata y te dejen ganar plata por intervención es lo mismo que una de logística el fundamento diría que sí después tenemos sindicatos complicados con la logística con lo cual una cosa es lo que me va a dar el Excel de un buen negocio y otra cosa es la ejecución de ese buen negocio Argentina no tiene problemas de negocio Argentina es muy rentable y Argentina es muy barata tiene un serio problema de seguridad jurídica con lo cual acá tenemos dudas si lo tuyo es tuyo y ese es el problema no es un problema económico repito es un problema político y ni siquiera es un problema social también perfecto perfecto no sé si querías añadir algo José María o si queréis podemos dar por cerrado el seminario online y el debate yo creo que hemos respondido a las mayorías de las preguntas simplemente para completar la visión con la que concuerdo de la respuesta la última intervención de Claudio es que lamentablemente a ese problema de inseguridad jurídica se le está respondiendo con mayor incertidumbre o sea hoy no está claro cuál es el objeto el objetivo de política del gobierno actual que además es muy cambiante el presidente mismo es muy cambiante en sus declaraciones ¿a dónde vamos? ¿a un estatismo extremo? ¿a una especie de social democracia digamos pobre? es decir ¿qué significa el populismo digamos radicalizado que podemos encontrar en otros Venezuela? o sea ese tipo de interrogantes están en el aire no han sido claramente direccionados por parte del gobierno y creo que esto suma muchísima muchísima incertidumbre a una déficit estructural de reglas al que hacía yo mención al comienzo y al que acaba de referirse Claudio recién pues perfecto pues muchas gracias son las siete ya yo creo que de tiempo hemos sido perfectos pues daros las gracias por vuestras exposiciones creo que han sido muy didáctica y de alto valor añadido para todos los que nos acompañan incluidos los alumnos de la escuela y nada pues por mi parte nada más un placer haber estado con vosotros y que pasen buena tarde todos los asistentes muchas gracias y gracias por la confianza un placer gracias a ustedes muy amable gracias Claudio placer verte igual muy bien muchas gracias a todos gracias que sigan ustedes bien gracias